De verdad que es un trabajo totalmente profundo, de muchos años, de muchos sueños, de insomnios, de mucha hambre, de mucho calor, de mucho frío, para poder llegar a esa altura. Eso es una sigla, es una institución por allá. La capa con K y WP es la décima letra del alfabeto griego, que en Latinoamérica hace la función de la sedura. El libro Nacho, que fue el libro con el cual todos nosotros aprendimos a leer y escribir. El libro Nacho, que me parece que vi la entrevista, creo que la vi, ha sido un libro, se ha convertido en un ícono histórico, pero no está de más que se le hagan anexos, que se le hagan modificaciones, para irnos adentrando a las nuevas generaciones. Cuando hablamos de un estasis, es cuando nosotros escuchamos que a un paciente le dio una embolia, o le dio un ACV, un accidente cerebrovascular, porque la sangre que sale de la vena aorta, que lleva el oxígeno al cuerpo humano, sufrió un estasis, es cuando se obstruye por el camino, y no puede hacerse ese recorrido. De manera que al pararse la sangre en un lugar determinado del organismo, entonces ya no circula, ya la otra parte no tiene sangre. Ahí viene el ACV, te da una embolia. Ahora, como amanecer... Juan Francisco de los Santos es psicólogo, pero también tiene un texto voluminoso e interesante, que es una especie, si se quiere, de compilación de parónimos. Si no sabes lo que es un parónimo, estás a punto de saberlo en esta conversación junto a Juan Francisco. Caramba, ver este libro tan voluminoso, la primera pregunta que tengo que hacerte es, ¿qué tiempo te tomó escribir esto? Buenas tardes, y agradezco a Neudi y el equipo de producción por esta gran oportunidad que se me ha brindado en el día de hoy, y de verdad para mí es un honor. Contestando la pregunta de manera pragmática, el tomo me tomó escribirlo, nada más, alrededor de cinco a seis años. Ok, la selección de palabras, pero sería bueno que arranquemos también diciéndole a la gente que es un parónimo, para a partir de ahí, pues, navegar en nuestras aguas. Adelante. En literatura tenemos los antónimos, tenemos los homónimos, tenemos los homónimos, tenemos los parónimos, y tenemos los sinónimos, que son los conocidos. ¿Qué diferencia hay entre un homónimo y un sinónimo? Bueno, los homónimos son conceptos netamente, totalmente parecidos, por ejemplo, estado de país, estado de embarazo, estado de embriaguez, tu estado de salud, mi estado, todos son estados, pero en diferentes contextos están esos estados. ¿Eso es un homónimo? Esos son los homónimos. Los sinónimos son conceptos que se escriben diferentes, pero significan lo mismo. En el caso de Ingrid, bella, guapa, linda, hermosa, verdad con B, todo es belleza. Los antónimos, todo lo contrario a esos conceptos. Pero me quedo un poquito con el homónimo. Dice, repítelo, es un, vamos a ver. Los homónimos, por ejemplo, estado de país, estado de embarazo, estado de salud, todos son estados, pero en diferentes contextos. O sea, cada estado tiene un contexto diferente. La verdad es que la gente comprenda todo esto. Y finalmente llegamos al parónimo. ¿Qué es un parónimo? Los parónimos son aquellos conceptos, vocablos, términos, o palabras como se quiera llamar, que por su semejanza y similitud se escriben muy parecidos, fonéticamente significan también en la pronunciación parecidas, pero su significación está totalmente tergiversada u opuestas. A ver si entendí. Palabras que se escriben... Totalmente parecidas. Similares. Muy parecidas. Que se pronuncian... Parecidas. Pero significan... Diferentes. Diferentes. Eso es como intención con C e intención con S. Es correcto. Ok. Entonces vamos a ver. Voy a abrir el libro en cuestión y nos vamos, por ejemplo, a la palabra callada con doble L. Dices que significa solamente en locución dar la callada por respuesta y no contestar. O sea, se quedó callado. Sí, pero vamos con callada con Y, que es básicamente un bastón. El que usan los pastores. Sí, se escribe igual... Bueno, se escribe casi igual. La fonética es idéntica. Totalmente. Pero en efecto significan cosas diferentes. Lo que acabamos de decir. Vamos a ver, por ejemplo, ahora caldo. Otra palabra. Caldo de... Que del latín cálidus, caliente. Líquido obtenido cociendo la carne en agua. Caldo de gallina. También aderezo de la ensalada o el gazpacho. Pero tenemos el cardo, del latín cardus, nombre vulgar de varias plantas espinosas. Algunos cardos son comestibles. A su vez, a su vez, una persona arisca se le puede llamar entonces un cardo. Cardo es arisco. Entonces, caldo con L, que es la sopa. La sopa, lo que tomamos. Y cardo, del latín, el cardo, que es básicamente una planta espinosa. Es correcto. Ahora hay gente que al caldo, o sea, a la sopa, le dice cardo. Sí. Lo dice con R, no con L. Si me permite, hay algunas explicaciones que hay que dar respecto a la forma ortológica gramaticalmente hablando. ¿Ortológica? Ortológica. ¿Qué es la ortología? La ortología es una rama de la gramática que nos enseña a la pronunciación correcta de los conceptos dentro de la gramática. Ok, la ortología. La ortología. Excelente. O sea, la gente no utiliza muy a menudo ese concepto porque solamente se basa en la sintaxis, en la prosodia, en la ortografía, en la caligrafía. Pero la ortología tiene una importancia capital porque si tú escribes y hablas mal, de la misma manera vas a escribir mal. O sea, hay que, lo que tú sabes, debes saberlo expresar y comunicar para que tus espectadores se conecten contigo. Sí, desde luego. Ahora, ¿qué te lleva a entrar específicamente en el ámbito del parónimo? Porque en efecto podías hacer un libro sobre homónimos, quizás lo tengas en proyecto, podías hablar de antónimos, ¿qué te fascinó del parónimo? Lo primero es que nosotros hicimos un estudio de mercado. Interesante esto. Hicimos un estudio de mercado, solamente los diccionarios que hay en español constan de sinónimos y antónimos. No hay diccionario de homónimos, pero tampoco hay diccionario de parónimos. Entonces, nosotros viendo la carencia, la necesidad de que surgiera un diccionario de parónimos, comenzamos por ahí con la anuencia y la misericordia del Señor Jesucristo y hoy tenemos casi 800 páginas en el diccionario de parónimos. ¿Tú eres Mr. John? Mr. John. ¿Te dices Mr. John? Sí. Juan Francisco de los Santos, Mr. John. De Elías Piña, mucha honra. Usas básicamente o más bien te recreas en la psicología como tal. Sí. ¿Y esto es una, si se quiere, algo totalmente paralelo o tienes algún estudio académico de este conocimiento que sintetizas en este libro? He trabajado en educación por muchos años. También he sido muy, muy, como explico, muy afanado, muy fanático. No fanático, sino afanado por las letras y por la filosofía. Ahora, ya me dijiste que hiciste un estudio de mercado, pero tiene que darse también algo personal, que cuando a ti te hablen del parónimo, tú digas lo que ocurre es que el parónimo se destaca sobre el ejercicio de conocer un antónimo o un sinónimo o un homónimo, etc. ¿Qué a ti como tal, como estudioso, qué sentiste cuando te adentraste en el mundo de los parónimos? Muy buena pregunta, Neudi. ¿Qué sucede con los parónimos al no ser conocidos y los estudiosos, los académicos, intelectuales? Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo, tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso, siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen él agarra cuatro. Mamá millonaria con Lortedón. Conocen algunas palabras, pero para llegar al parónimo entonces no conocían el lado, el otro lado para completar ese parónimo. Me explico. En el caso de asbesto, los ingenieros conocen y titulan el asbesto como ese material gris amianto que sirve para techar el pueblo común conoce el asbesto pero no dice asbesto por no pronunciar las dos s dice abeto pero qué es el abeto el abeto es un árbol producido en las santillas entonces tú conoces el asbesto que para techar pero el pueblo común por no pronunciar las s entonces dice abeto sin embargo se sale de contexto real porque al referirse un material para techar pero le quita las s entonces te sale del contexto o sea te sale de la realidad porque entra entonces a lo que es un árbol es igual que la palabra carta la carta es un documento es una epístola es un mensaje escrito pero si tú me pronuncias la palabra calta con l automáticamente yo te mando a las centillas para que traiga el árbol de la carta que también se produce por allá ahora como tú das con cada parónimo aneudi hemos tenido que comer muchos libros muchos periódicos muchas revistas muchos diccionarios para tú poder complementar confeccionar una obra como tal no quiero con esto salir de la humildad pero de verdad que es un trabajo totalmente profundo de muchos años de muchos sueños de insomnios de mucha hambre de mucho calor y de mucho frío para poder llegar a esa altura bueno tú que estás ya familiarizado con las palabras y que trabajando los parónimos te habrás adentrado antes o durante en el tema semántico sabrás perfectamente que la humildad no tiene que ver con soberbia como tal sino simplemente con saber reconocer o ser consciente de cuáles son tus propias limitaciones en consecuencia una persona que es consciente de sus propias limitaciones nunca pecará de soberbio es correcto entonces en este texto que está en estas 800 tantas páginas tú tienes un número x de palabras pero tú mismo sabrás o eres consciente de que te faltarán otras tantas sí pero lo que está aquí es una forma como de que la gente adquiera conciencia de esto que tú planteas de cómo un error en la pronunciación ortológica te puede sacar del contexto y enviarte a otro mundo como quien dice es cierto tenemos por ejemplo el caso de encauzar sabemos que encauzar con ese cuando tú vas a tratar o a mencionar los que están presos en una cárcel determinada están encauzados son los encartados que tú ustedes lo tratan mucho aquí porque yo lo sigo en los programas sin embargo cuando tú pones encauzar con Z ya no está hablando de los encartados que están presos en las cárceles ya tú está hablando que tú vas a dirigir una fuente de agua por un lugar determinado por donde tú quieras con Z si lo escribe con Z y esa es la importancia capital que tienen los parónimos que si tú saltas de una consonante de un acento a otra palabra te saca automáticamente de ese contexto mira esta que tienes aquí éxtasis con X aquí la tengo para que significa arrobamiento del alma que se siente de una u otra forma transportada fuera del cuerpo embriaguez ahora tienes éxtasis con C y hay éxtasis y dice licencia poética que permite alargar la sílaba para rimar o perrimar para rimar ok entonces la estrofa de un verso entonces tienes éxtasis con S con S no con X también dice detención o estancamiento que consiste en la circulación lenta de la sangre ejemplo cuando hablamos de un éxtasis es cuando nosotros escuchamos que a un paciente le dio una embolia o le dio un ACV un accidente cerebrovascular porque la sangre que sale de la vena horta que lleva el oxígeno al cuerpo humano sufrió un éxtasis cuando se obstruye por el camino y no puede hacerse ese recorrido de manera que al pararse la sangre en un lugar determinado del organismo entonces ya no circula la otra parte no tiene sangre ahí viene el ACV te da una embolia ahora como amante de las palabras que te toca vivir en una generación que está tan interconectada en donde la información viaja en tiempo real era quizás esperarse que los seres humanos o al menos en tu país República Dominicana estuviésemos familiarizados con un catálogo más amplio de conceptos pero no necesariamente ha ocurrido así tu reacción por ejemplo cuando te toca usar una palabra no muy común y un imbécil o enajenado mental sale con el estribillo de ahí anda este con sus palabritas domingueras lo que puedo decir realmente es que lo primero es que en la viña del Señor hay de todo no con esto ni le voy a saturar ni le voy a sulfurar ni le voy a maldecir sino si usted entiende que se siente cómodo con esa actitud yo puedo darle un consejo pero si usted no lo toma tampoco me voy a echar a pleito con usted para que usted corrija esa situación o sea me siento mal claro porque a veces he dicho que si Miguel de Cervantes y Saavedra estuviera vivo se hubiera muerto de nuevo cuando se escuchan barrabasadas como tales la palabra más fea para ti que puede existir en el idioma castellano no me atrevería ni siquiera a pronunciarle en este espacio no tiene que ser una mala palabra si pero realmente hay que se yo muchos términos cuando la cuando la literatura la ciencia es tan amplia tan tan dosificada de cosas hermosas para que hay que utilizar conceptos feísimos que se yo que te sacan realmente y que uno no vive con eso en la cabeza o menos entonces con la la palabra más bella que puede existir en el idioma castellano para ti bueno ahí está el amor cuando hay amor bueno yo te voy a poner una palabra tan o más bella que esa ok madre madre la segunda vamos a ver aquí mira esta esta me gusta nací del verbo nacer en presente sabes que nací en el mes de diciembre ejemplo o nazi con zeta que ya imaginamos de que viene del nazismo perteneciente o es relativo con él dice variante alemana del fascismo surgió en el año 1920 impulsada por el partido nacional socialista obrero alemán con su líder adolf hitler a la cabeza pero también tengo esta esta por aquí nahuas prenda de vestir para mujer que consiste en una tela que se ajusta a la cintura y cubre las piernas o parte de ellas y nahuas que se refiere a una comunidad lingüística compuesta por una serie de grupos que hablan la lengua mexicana heredando las grandes culturas del altiplano central llegando a dominar la cuenca de México y la región mesoamericana en la época prehispánica también está naife naife pero vamos a ver hay o tú sientes que hay una época dentro de la enseñanza por ejemplo de un niño o un adolescente que es la apropiada para adentrarse en el mundo de los parónimos tengo pongo pongo en tela de dudas en el momento realmente la educación de hoy la educación de hoy realmente no ha avanzado mucho siendo honesto y siendo sincero no ha avanzado lo suficiente se han hecho muchos esfuerzos se están haciendo y se siguen haciendo esfuerzos pero no ha avanzado tanto tanto como se esperaba por lo tanto en esa obra de parónimos desde el primer momento que nosotros comenzamos a hablar y a pensar en escribir el texto no pensamos ni en escuela primaria ni tampoco en colegios de cursos bajitos porque es un trabajo muy profundo es un trabajo que debe funcionar desde la segunda modalidad del bachillerato en el caso de nosotros estudiamos de primero a cuarto hoy es de tercero a sexto del bachillerato es lo mismo con diferentes la misma vaselina en diferentes cajas pero realmente funciona de ahí para adelante el libro Nacho que fue el libro con el cual todos nosotros aprendimos a leer y escribir la metodología de enseñanza que se manifiesta en él o que está presente en el mismo tú entiendes que aún hoy día sigue siendo acertada y efectiva o sientes que habría que remodelar eso el libro Nacho que me parece que vi la entrevista creo que la vi ha sido un libro se ha convertido en un ícono histórico pero no está de más que se le hagan anexos que se le hagan modificaciones para irnos adentrando a las nuevas generaciones estamos hablando de enseñanza evidentemente a nivel de nuestros nuestros infantes habría que ver qué tipo de modificaciones se pudieran hacer o actualizaciones como tal bueno este texto Juan Francisco donde la gente podría conseguirlo me dicen que se puede se puede pedir a través de Amazon si tú ya tienes este libro entonces en Amazon ya lo estás veniendo por ahí y ya estás recibiendo beneficio de esto porque es una es un gran es un gran paso diría yo esto y más que acabas de revelar acá que dices que no existen diccionarios de parónimos no solamente no lo digo yo quien quien da el crédito es la editora santillana quien me dio el crédito de manera personal a través de uno de sus ejecutivos que no solo en Santo Domingo había diccionario de parónimos no había sino en Latinoamérica y el Caribe entonces nosotros tratándose de editora santillana que es una empresa de gran renombre a nivel mundial en lo que tiene que ver con la didáctica los libros pues pronunciamos también en momentos que en Latinoamérica no había diccionario de parónimos salvo el de nosotros ahora esta obra se puede ampliar puede darse por ejemplo un segundo volumen en donde tú vengas con otros vocablos que no estaban en este si estás en eso si tengo de hecho tengo 100 páginas y pico guardadas entonces ya por último para que vuelvas a hacer la clasificación que hiciste sinónimo antónimo etcétera y que las definas lo que hiciste al principio para que a la gente le quede claro eso los antónimos son aquellos vocablos que se utilizan contrario al otro ejemplo en el caso de gordo el antónimo es flaco en el caso del blanco o blanca el antónimo es negro el antónimo del alto es el bajito el pequeño esos son los antónimos los homónimos también funcionan con los hay hay tres hay el hay de exclamación pero debe debe tener es en h sí pero el hay el hay de exclamación lo primero es que hay que colocarle el signo de puntuación de admiración para arriba y para abajo para que funcione correctamente como dice la gramática en el hay de distancia el hay en el medio con su tilde con su acento el hay y el hay del lugar hay que son los eso es un homónimo funciona como homónimo también ok funciona como homónimo en el caso de los parónimos repito aquí tenemos por ejemplo y quería que me permitiera adelante seis conceptos toma atención tenemos la capa con c y doble p tenemos la capa con k y doble p tenemos la capa sencilla tenemos la caspa tenemos capa y tenemos capas con z explico los c de gloso los seis términos capa con c y doble p es una sigla es una institución internacional que se dedica a a preparar médicos en la única área de la medicina de la ginecoxtetricia para brindar servicio estilo fundación eso es una sigla es una institución por allá la capa con k y doble p es la décima letra del alfabeto griego que en latinoamérica hace la función de la c dura porque dice el 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 la c 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 la z tienen el mismo sonido Entonces, hace el sonido, tiene el sonido de la cedura, dice el diccionario Larú. Sin embargo, tenemos la capa, que es el manto. Tenemos la caspa, aquellos que tienen pelo, ¿verdad? Nosotros tenemos esa ventaja, que son los que echan la escamilla en el pelo, que es la caspa. Tenemos capa, que es un árbol maderable que sirve para utilizarlo en las evanisterías. Y tenemos el capaz con Z, que no tengo que explicártelo a ti, pero para que el público, los espectadores, capaz es el uso del raciocinio, la inteligencia que tienen los seres humanos. Bueno, Juan Francisco, gracias por estar acá en nuestras plataformas compartiendo lo que para mí es básicamente un logro de un dominicano en el ámbito intelectual. Es común que veamos dominicanos destacar en el ámbito deportivo, en el ámbito de la música urbana, etc. Pero acá tenemos, si se quiere, el primer diccionario de parónimos en español. Según me comentas, que te lo confirmó incluso la prestigiosa editora Santillana. Así que en Amazon vayan a buscar este libro, Diccionario de Parónimos, cómprenlo. Y también esperamos tenerlo pronto, Juan Francisco, en las pocas librerías que quedan en República Dominicana. Con la librería Cuesta la Cabeza. Por supuesto, número uno. Agradecemos infinitamente la oportunidad de estar aquí en este espacio. Un espacio muy visto a nivel nacional. No puedo hablar de internacional porque no he viajado, pero sí, es un programa seguido por todos los dominicanos. Primero por el talento de los conductores, la capacidad, el manejo que hay de la oratoria, de la frasología para guiar y dirigir programas como este. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y a la audiencia, también por llegar a la parte final de esta edificante conversación, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita, comenten, compartan. En pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.